Esta es una historia de la vida real De dos amigos, Miguel y Gerardo Ya no sufran, se los dice ¿Dónde está el amor del cual tú y yo Dejamos de ser grandes amigos? Ya no lo sé, puede estar por ahí Mientras tanto tú y yo quedamos confundidos Perdóname por cambiar tu amistad Pero es que su amor nos ha vuelto enemigos Eso lo sé, pero es que esa mujer Es mi único querer, está en mi camino Y ahora tú y yo, siendo grandes amigos Peleamos por ganarnos su amor Y ahora tú y yo, siendo grandes amigos Peleamos por ganarnos su amor Y ahora tú y yo, siendo grandes amigos ¿Dónde está el amor del cual tú y yo Dejamos de ser grandes amigos? Ya no lo sé, puede estar por ahí Mientras tanto tú y yo, mientras tanto tú y yo Quedamos confundidos Perdóname por cambiar tu amistad Pero es que su amor, pero es que su amor Pero es que su amor nos ha vuelto enemigos Y ahora tú y yo, siendo grandes amigos Y ahora tú y yo, siendo grandes amigos Peleamos por ganarnos su amor Y ahora tú y yo, siendo grandes amigos Y ahora tú y yo, siendo grandes amigos Peleamos por ganarnos su amor Y ahora tú y yo, siendo grandes amigos Revilla Records La marca de los éxitos